Ya les quiero decir algo En 3 minutos Ahora vamos A hacer un video de Rico y Alcohable En este video que No es con mis hermanos Ni uno Ya voy a jugar con ellos Y espero que les esté gustando Este video Y nos enamoramos Con los ojos Bueno, nos enamoramos Ya, entonces Vamos a comer Entonces voy a empezar ahora Joaquín puede ir a dejar Tu caballo Es mi Ferrari No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Tú no necesitas auto ¿Cierto? No, vos yo le puedo Brotar un minuto Ya, vamos a empezar Así que espero que les esté gustando Y vamos a empezar en 3 Joaquín anda para la casa Ah, no 3, 2, 1 No sé dónde estoy ¿Qué es esto? ¿Un pueblo? Eh, nunca vi algo así Pero voy a tocar la boca ¿Qué es esto? No me la deja No me la deja tocar la boca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 3, 1, 2 ¿Vecino? ¿No fuiste? ¿No fuiste? Señor, usted ven de casa Sí ¿Cuánto vale esa casa? Hay ese cerdo que está allá Ahora solo No, no fuiste No, vale Un diamante Pero para ustedes se las dejo A dos diamantes ¿Y el cerdo? A dos diamantes A un diamante ¿Y la cerdo? A dos diamantes A la cosa Un diamante Y el cerdo Un diamante Ahí le tiré El otro diamante Los dos juntos Se hacen 3 diamantes Hay dos Dos diamantes ¿Qué hay en este acá? ¿En este coche? ¡Cállate! ¡Oh my God! Hola, comidos Yo soy tu compañero Y también tu Sí, sí que hay mi compañero Puedes tener la bienvenida Hola, señora ¿Por qué me dice señora? Yo soy mi señora Hola Hola, compañera de trabajo Yo te pago, güey Disculpe por llegar tarde ¿Le puedo pagar para que llegue tarde? No se vuelva a repetir Y no se vuelva a repetir Que bueno Parece que hay un beso Hola Hola Quítate Yo soy el que te vendí la casa Ah, perdón señor Tome Tengo su sinetejo frito No, oye Cuidadito que estamos en la tienda Aquí se trata bien al cliente Ya, disculpa Yo te necesito Necesito pan ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Se me viene el inventario de plata! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Señor! 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 Ya, ya, ya ¡No floten! ¡Está guarido! ¡Ay! ¡Si no flota! ¡Voy a matarlo! Bueno, espero que salga de noche Porque tengo muchos sueños Oye, yo creo que este Yo creo que este Los va a frotar ¡Me ganó! ¡Señor! Oye, si de verdad Yo la vi que tenía TNT en la mano Amén mi甘 Si me ganó ¡Soy rico! ¡Señor! que caramba no puedo dormir quiero dormir quiero dormir quiero dormir quiero dormir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!